En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez, gracias por acompañarme. En esta ocasión iniciamos en China, porque la epidemia de coronavirus llevó a una veloz escasez de mascarillas o tapabocas. Por ello, una empresa desarrolló uno de estos productos que cuenta con tecnología de nanopartículas de plata. Este metal es un purificador natural que actualmente se utiliza tanto en filtros de agua como en terapias e insumos médicos. Los desarrolladores de esta mascarilla aseguran que es más segura que las comunes y se puede reutilizar. Añadimos una tela especial con nanopartículas de plata que es una tecnología patentada por nuestra compañía. Es absorbente. Absorbe agua y aire húmedo cuando exhalamos. Las nanopartículas de plata continuamente liberan iones que son capaces de matar virus y bacterias. Tras ocho horas de uso en un día y con base en los análisis realizados en la Universidad Politécnica de Hong Kong, las bacterias contenidas dentro de nuestras máscaras son mucho menos que las de cualquier tapabocas estándar. La empresa Anson Nanobiotechnology fue una de las compañías pioneras en el uso de las nanopartículas de plata durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, otra cepa de coronavirus que apareció en 2003 y dejó unos ocho mil contagiados. Ahora busca que su mascarilla esté lista para entrar al mercado y ayudar a frenar la actual epidemia de COVID-19. Y si lo anterior parece una tecnología revolucionaria, veamos hasta dónde ha llegado China para combatir la expansión de este virus. A las personas se les ha dado una especie de código QR que permite saber si han estado en zonas afectadas por el brote o han estado cerca de contagiados. De ser así, no les permiten ingresar a algunos lugares. Veamos más en el siguiente informe. En la entrada de este edificio de oficinas, esto se ha vuelto un ritual. Los empleados y visitantes muestran un código QR en sus celulares. Así les permiten o les niegan entrar. Mi código es verde, eso significa que puedo seguir. Si fuera amarillo o rojo, no me lo permitirían. La aplicación fue diseñada por el gigante chino Alibaba. Usa los datos recolectados por el teléfono para determinar si su usuario ha estado en áreas afectadas por el coronavirus o si ha estado cerca de personas enfermas. El código QR funciona como una contraseña. En este pueblo del sur de Shanghái, se usa para entrar a edificios residenciales, paraderos y al metro. Si el código no es verde, no se puede ingresar. Es tranquilizador. Sin el código es imposible saber si la gente que toma el metro o los buses está sana. China ha desplegado tecnología de punta a lo largo y ancho del país. Este casco de la policía cuenta con un sensor de calor. Permite visualizar la temperatura de un individuo hasta a cinco metros de distancia. En el sur del país, los drones flotan sobre los carros para que los pasajeros escaneen su código QR. Así, en Beijing, analizan de dónde vienen los mayores riesgos. El gobierno quiere usar Big Data para tomar decisiones adecuadas al combatir el brote. La información precisa que puede usarse eficientemente. Pero esta tecnología tiene sus límites. Hace dos semanas, este hombre tenía su código en rojo sin razón aparente. Dos días después, volvió a ser verde. Realmente no entiendo qué pasó. Desde que volví de Shanghái casi no salí de mi casa. Usualmente, si no es seguro que alguien esté infectado, su código no debería cambiar a rojo, así que no pude ir a trabajar. Actualmente, los datos de unas 50 millones de personas están siendo analizados por las autoridades chinas. Vamos ahora hasta Reino Unido, porque las autoridades médicas confirmaron que el llamado paciente de Londres es la segunda persona que se cura de VIH en la historia. Ya en marzo de 2019, este hombre se perfilaba como el segundo en superar la enfermedad después del famoso paciente de Berlín. Ahora, los doctores verificaron que tras 30 meses sin tomar antirretrovirales, no hay rastro del virus en su sangre. En principio, su identidad era un misterio, pero decidió revelar su nombre al diario estadounidense de New York Times. Se llama Adam Castillejo y es un venezolano de 40 años. De ahora en adelante, espero abrir un nuevo camino, convirtiéndome en un embajador de esperanza para las millones de personas en el mundo que viven con VIH. Ahora, cabe aclarar algo, y es que su caso no significa que todos los pacientes con VIH puedan ser curados con el tratamiento que recibió. Lo que pasó con Castillejo, al igual que con el primer paciente que se curó de la enfermedad, es que ambos tenían cáncer, además del virus, y recibieron un trasplante de médula de donantes que cuentan con una particularidad genética que los hace resistentes al VIH. A otras personas que han tenido el mismo cáncer y el virus y se les han realizado procedimientos similares, han experimentado mejorías, pero el VIH ha vuelto a manifestarse después de un tiempo. Sin embargo, sí podría tratarse de una esperanza para las millones de personas que sufren de VIH en el mundo, pues los expertos aseguran que eventualmente podría llevar a una estrategia segura y efectiva en materia de costos. Para finalizar, los dejo con las imágenes de una exposición inmersiva del pintor español Salvador Dalí, que se lleva a cabo en la cueva Carrière de Lumière, en la Provenza francesa. La muestra consta de un montaje con proyecciones sobre superficies de 16 metros de altura. Los espectadores pueden recorrer las galerías mientras que las obras del artista aparecen hasta en el suelo, al compás de la música de Pink Floyd. Continúen con nuestra programación en France 24 y France24.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!